No sé, les dejo a ustedes unos cuantos minutitos A ver que me digan lo bueno y lo malo Porque yo me voy a consumir No sé, quizás Ramón tenga muchas cosas buenas que decir Como era bueno Lo bueno, la primera vez que vemos a todos los Jedi Juntos peleando con sus lightsabers La calidad nunca se había visto hasta el momento En toda la saga en ese momento Ver a Yoda pelear por primera vez Creo que también fue una de las cosas buenas De esta película, de hecho El cast, como siempre, bueno Y la música también, como siempre, buena Me gusta mucho la canción que le ponen a Anakin y a Padme Que es Across the Staff Sí, claro Y bueno, lo malo Alucina que yo no leo tantas cosas malas O sea, digamos, yo soy bien fan de Star Wars Entonces No Muy crítico Prefiero no ser, ¿no? Pero Este No sé Como te comenté Bueno, lo que comenté al inicio, ¿no? El tema de las escenas de amor, ¿no? Yo todavía he sido pensando que Que tal vez Se hubiera visto más épico Que hubiera sido al final El beso Y que se digan todo este tema Pero de ahí eso Nada más Creería yo Algo que me has hecho acordar Que Perdón que te corte Cuando está Padme y Y Anakin En la empresa esta Donde crean a los droides Me hizo recordar mucho Ah, pucha madre John Lucas acá metió a Indiana Jones Escapando de trampas Escapando de cosas Sí Escapando de cosas Dije, ah, acá le metió su toque a Indiana Jones ¿Pero eso lo fue como bueno o como malo? Como malo, como malo O sea, no me No me No sé si me aporta algo en la película Tienen que escapar, obviamente Pero Pero como que Quizás lo hubieran hecho más corto O tenía ese toque de Indiana Jones A eso me refiero Que ahí le tenían que meter el alivio cómico Con los droides Y lo mete acá Con Citripio Y que le cambia la cabeza Claro Con el droide Sí, por favor Qué bien Para meter a Indiana con la 3 Sí, justamente Concordando con Ramón Hay cosas más buenas que malas En esta película, ¿no? Porque parece que En esta película Aprendieron de los errores de la primera, ¿no? Y este Cosa que no hace en la En la 8 No, en la 7, 8 y 9 Ah Ya comentó Yo no dije nada Yo no dije nada Quisieron repetir muchas cosas Hay para gato Para esa trilogía Yo no dije nada Yo sé que Si le cae hate Es el que está Al señor Que está con el Que está hablando Le cae el hate A mí no Ya, este Bueno Como le dije Hay cosas más Muchas buenas En esta película La historia El desarrollo Del personaje principal Que sana La introducción Como dijo Ramón De varios Jedis Los efectos Las peleas La banda sonora Justamente En las peleas O sea Hay muchas Muchas cosas buenas Que puedo sacar De esta De esta película Pero de cosas malas Hay muy pocas Y quizás Para rascar un poquito Y estaba pensando Un poquito Es quizás Quizás Nada más No digo que sea Quizás en el desarrollo De personajes secundarios Como por ejemplo El tema de De Jango Fett Este Jango Fett Nunca supe Quién era Jango Fett Y me lo tiran Ahí a Jango Fett Y no sé Qué papel hace Jango Fett En la película Sí Se quejan varios También de que Solamente desarrollan El tema clon Y bueno Un poquito más De él O sea No sé quién es El pata O sea Lo único que me entero Es de que Que él A él le sacaron Lo que es Este La estructura Para hacer los clones Y nada más O sea Pero méteme Quién es Lo que pasa es que Es por el tema de Boba Fett Que salió en la Quinta Creo Sí En las cinco Cuando los mandan En el desierto Claro Entonces le quisieron Poner ahí un Un origin story Dentro de Episodio 2 Como que Para decir ya Boba Fett salió De este pata Jango Fett Creo que por eso Más que nada Porque en realidad No aporta tanto O sea Solo los clones Y ya No pues No aporta No aporta tanto Esto Pero como te digo Rascando Pues estoy rascando Por ahí más o menos De lo malo Este Quizás hacer el desarrollo De ese personaje Y quizás Debe haber otros personajes Que quizás Se me están escapando Ahorita de la mente Que este Que deberían quizás Desarrollarse un poco más Pero ese es rascando O sea Como te digo Hay más cosas buenas Que malas Y yo no veo nada de malo Y eso sí No veo nada de malo El uso del CGI Que quizás algunos Digan todo lo contrario ¿No? Y me decían Que si en realidad Hay mucho SGI En esa película No yo no lo veo nada de malo Porque la película De pide gritos Es más Yo lo veo algo más bueno Que malo Bueno Al honor A la verdad Yo creo que en la 3 Hay más todavía Pero en la 3 Y me gusta mucho más Como esta traja Pero ya Es que no hace épico Pues Corrige más errores Cosa que no hicieron En Nada Yo no digo nada Yo no digo nada Tampoco he dicho nada Nada No digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada Gracias por ver el video.